Pueden creer que llegamos aquí Estamos en el camino Transformando y creyendo y viviendo El sueño que soñarán hace cien años hoy Pueden sentir la magia en el aire Es nuestro valor extendiéndose Donde vivimos, donde jugamos, donde soñamos crecer Fataliciendo nuestro ser Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Gracias! Enciendan su luz, enciendan su amor Enciendan el mundo en su corazón Que empiece a brillar, comience a cantar Para que el mundo logres a lo más I-G-N-I-T-E, Girl Scouts I-G-N-I-T-E, Girl Scouts No hay nada que entrar fiera camino Somos hermanas con un destino Descubriendo, camiendo, uniendo el mundo Llegaremos a lograr un gran sueño Sal afuera, es un nuevo día Mira los cambios que hemos hecho juntas Y el mundo nunca ha visto lo que podamos lograr Cuando nos unimos a luchar Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Gracias! Enciendan su luz, enciendan su amor Enciendan el mundo en su corazón Que empiece a brillar, comience a cantar Para que el mundo logres a lo más I-G-N-I-T-E, Girl Scouts I-G-N-I-T-E, Girl Scouts Es su planeta, lo vas a amar Es su historia, cuéntala Vive la vida, vamos niñas Nuestro futuro, nuestros sueños Aventuras Forever Green Es un tiempo para brillar Llénate de emoción Levántate, empieza a arar Imaginación, inspiración Dale a su mundo, su luz Enciendan su luz, enciendan su amor Enciendan el mundo en su corazón Que empiece a brillar, comience a cantar Para que el mundo logres a lo más Enciendan su luz, enciendan su amor Enciendan el mundo en su corazón Que empiece a brillar, comience a cantar Para que el mundo logres a lo más Enciendan su luz, enciendan su amor Enciendan el mundo en su corazón Que empiece a brillar, comience a cantar Para que el mundo logres a lo más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!